Núvena, ná, núvena Núvena, ná, ná, núvena Súruldalni, súthi gucche, súprabháta méná Máteláde, chúpulannni, maúna rága méná Chéruváina, dúramáina Ánandaméná Chéruváina, dúramáina Ánandaméná 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 Marjani Yes, sir Yes, sir Si, a part of the first line in the Iyantarvatha The instant reaction is I am looking at Taman Taman is looking at me Both of us are saying what a voice He has a really beautiful voice He has a really attractive, it has got a lot of presence y hay mucha carácter en tu voz. Rajmi. Gracias. Muchas gracias. Creo que eres muy bendecido en esa manera. Gracias. Y me encantó tu performance. All the very best. Gracias. Gracias. Gracias.